¿Cómo están? Yo soy Javier Uriel, continuando con lo que es tercera dimensión en esta ocasión vamos a ver en esta fotografía que tengo insertada aquí en AutoCAD, en esta versión 2007 de AutoCAD, vamos a hacer un detalle muy sencillo, bueno aparentemente muy sencillo, que es lo que es esta pieza, esta moldura de arriba, en la parte superior esta moldura que está aquí arriba, vamos a continuar haciéndola con los mismos comandos que hemos usado en los otros ejercicios y para esto vamos a cambiarnos en el plano tridimensional para esto ya tengo aquí prediseñado mi perfil, que es este, si se darán cuenta sigue siendo una línea continua, cerrada, si no está cerrada no les va a hacer el dibujo, o sea no les va a hacer la extrusión en tercera dimensión y aquí hice una copia nada más, ok, aquí ya hice una línea que es el path que es el camino que va a seguir esta extrusión y lo vamos a hacer de la misma manera que hemos hecho con el alberca, vamos a hacerlo, es relativamente sencillo, si han estado practicando simplemente ejecutar el comando extrude, seleccionamos el objeto, como les decía anteriormente, en la versión 2007 AutoCAD ya traemos esta opción, pero en la versión 2004 no es así, bueno vamos a hacer, vamos a darle la opción P que significa path y seleccionamos nuestro path, ahí está y ya nos generó lo que es esta, esta moldura en tercera dimensión, ok, vamos a verlo en órbita, aquí está, está un poco exagerado el ángulo pero se aprecia bien, vamos a conectar el comando shade para ver la pieza bien, vamos a cambiar el color para verlo diferente, ok, ahí está, view, radio orbit, reorbit, perspectiva, ahí está, si se fijan, ahí está la moldura generada en tercera dimensión, esto lo hemos hecho, si se acuerdan bien, es nada más con el comando extrude, ok, se aprecia bien, bien sencillo, comando extrude, después vamos a ver como cortar aquí las piezas, este ejemplo, por ejemplo, si quieren continuar ustedes con este proyecto, practiquenlo, y vamos a ver, vamos a ver, vamos a verlo en paralelo, y vamos a verlo en planta, ok, ustedes, ustedes con este mismo comando, pueden hacer lo que es esta pieza de aquí, si, y pueden hacer, pueden empezar a hacer las columnas, es igual con el comando extrude, si, traten de hacer todo este proyecto, y si lo pueden grabar, ponganlo como video respuesta, para ver cómo les está yendo con lo que es tercera dimensión, si, ahí está, ahí está, ok, bueno, hasta luego obtengan, bueno, hasta luego, vamos a ver, 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 vamos